Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Microsoft estaría creando mandos de Xbox para móviles y tablets. Según los últimos informes, parece que Microsoft estaría fabricando mandos de Xbox para teléfonos móviles y tabletas. El rumor llega de la mano de Windows Central. La compañía anunció a principios del mes de octubre que pondría en marcha el servicio de streaming Project xCloud, que ofrecerá la tecnología del streaming más avanzada de la industria para que pueda jugar con libertad sin importar el sistema. Es por eso que era de esperar que Microsoft quiera que este servicio esté al alcance de todos los gustos y preferencias. Es por eso que parece que no dependerá de los controles táctiles de estos dispositivos móviles, sino que Microsoft ofrecerá un mando adaptado de Xbox para disfrutar del catálogo de juegos. A medida que los smartphones y las tablets se han generalizado, también lo han hecho los juegos móviles, se puede leer en los informes de Microsoft, de lo que se ha hecho Echo Windows Central. No es de sorprender que los juegos más populares para estas plataformas se centren en la interacción de la pantalla táctil, sin embargo, muchos tipos de juegos son menos adecuados para dispositivos móviles. En este sentido, explican que las emulaciones táctiles de los juegos tradicionales no son del todo satisfactorias. Los dispositivos de juegos móviles como Sony Playstation Portable, IDS y Switch de Nintendo, son plataformas de juegos móviles que superan las limitaciones a través de controles físicos, añaden. El éxito de Nintendo Switch es testimonio del valor de los juegos móviles con controles físicos. Microsoft explica que su visión es desarrollar unos controladores que puedan usarse en variedad de dispositivos, tal y como se muestran en las imágenes. De momento, eso sí, habrá que esperar a que la compañía presente de forma oficial estos dispositivos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta. ¡Gracias!